Llega la mañana y no puedo ver ¿Será que mi vida tengo que esconder? Mis labios me tiemblan, ¿qué voy a decir? Lo que ya pasó, queda en mí ¿Tú crees que te miento? No puedes ver Igual no me siento, no soy mi mujer Si crees que es mentira, no sé explicar Como tu alento, sin derrotar No soy un aler, estoy atada Venero en mí, ah, para ti Es un tormento, no me deja ir Piensas conocerme, humillándome Mi lengua afilada, yo demostraré Sabes los secretos, yo no cambiaré Toma tu asiento o me marcharé Cuando tenga ganas, te voy a decir No puedes entrar, tampoco invadir Solo en silencio encuentro placer No tengo consuelo, quiero renacer No soy un ángel Estoy atada Venero en mí, ah, para ti Es un tormento, no me voy a ir Sin calentos, seducción Confrontar Que no me importa negar Yo soy un ángel Yo soy un ángel Estoy atada Venero en mí, ah, para ti Es un tormento, no me deja ir Es un tormento, no me deja ir